El Tazón ¡Eh, Gorila! ¡Tráeme los cuencos de madera! ¡Vamos, hombre, deprisa! ¡Rápido! ¡Aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Tráeme! ¡Eh! ¡Gorila! ¡Pon esta lechuga en la lavadora! ¡No pierdas el tiempo! ¡Tráeme esa taza! Hola, Juan. Bueno, ¿qué le parece la comida? Bien. Oiga, ¿no nos debía usted dinero? Juan, estoy avergonzado. Lo tendré la semana que viene. ¡Ah! ¡Otra demora! Lo tendré la semana que viene. No se preocupe. Invita a la casa. Vamos, a beber. A ver, ¿quiere otra? No, no. Están invitados. Tengo que irme. ¡Eh, eh! No ha pagado usted. ¿Pagar por qué? ¡Ah! ¡Qué cara! Comen y beben y se van sin pagar. Estúpido. ¿No sabes quién es? ¡Ah! Con esa cara será tu padre. Quietos. Muy gracioso. Llama a tu jefe. Que llame al jefe, me basto yo solo. Estás jugando con fuego. ¡Vamos! ¡Alto! ¿Qué demonios pasa aquí? Eh, jefe. Esos tipos se iban sin pagar. Pero no pudieron. Yo los cogí. ¿Qué hace, jefe? El señor Wang no tiene que pagar nunca en esta casa. Pero yo... ¡Lárgate ahora mismo o te mato! ¿Qué pasa? ¿Te ha vuelto a sacudir el jefe? ¡Ay, el jefe le ha vuelto a pegar! ¡Eh! ¡El pescado! ¡Traigo el pescado! ¿Qué haces? Ten más cuidado. Podría sacudirte. ¿Por qué no me contestabas? Hasta los perros tienen nombre. ¿Qué quieres saber? Pues el tuyo. ¿Ah, yo? Me llamo Gorila. Todos me llaman Charles el Gorila. ¡Ah, sí! ¿Charles el Gorila? ¡Eso es! ¡Eh! ¿Qué pescado traes? ¿Qué pescado traigo? No van a ser tiburones, digo yo. Oye, este pescado no sirve. Tiene la cabeza aplastada. No están frescos. ¿Qué? No están frescos. Todavía están sangrando. Tienes razón. Venga, deja ya de discutir y cuéntalos. ¡Eh! ¿A dónde vas? ¿A dónde? A descansar. ¿Cómo a descansar? Me estoy meando. ¿Y qué? Cuenta primero los peces y luego puedes hacerlo. ¿Qué? ¡Eh! Tienes mucha cara, niño. A mí no me llames niño, ¿sabes? Ni que fueras tan grande. Claro que lo soy. Mira qué músculos. ¡Qué fuerte! Te azotaré como un burro. ¿Te has atrevido a pegarme? Bueno, primero veo y luego te sacudo. Los gandules siempre están perdiendo el tiempo. A mí no me detiene ni Superman. Por lo visto sabes pelear, ¿eh? Sí, tienes mucha razón. Muy bien. Pues entonces vas a ver. Los tigres no se ponen así. Eso es un gato. Te burlas de mí, ¿eh? Pues ahora verás. ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Eh! ¿Ahora qué estás haciendo? Me estoy meando. ¡Aguanta! A lo mejor hasta te traes suerte. Eres un mal luchador. A eso le llamas Kung Fu. ¡Ya! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya! ¡Oh! No está mal, ¿eh? Ya no aguanto más ¿A dónde vas? Oye, ¿qué vas a hacer? Que ya no aguanto más Resultó No aguanto más No aguanto más Les doy demasiado fuerte. Este está mejor. ¡Gracias! Eso por graciosa. Asoma la nariz. Abuelo. Apestas a pescado. Me das con un pez en la cara y dices que apesto. ¿Por qué has vuelto tan pronto? Ahora porque es pronto. Si es tarde, porque es tarde. ¿Crees que no te echo de menos? Ah, sí. Seguro que has estado haciendo el gamberro por ahí. No, yo no. Ah, no. Qué extraño. Yo no hago el gamberro, ¿eh? Pero, ¿sabes? Había un tipo bastante fuerte y le hice pasar un mal rato. ¿Qué quieres decir? Casi le hago mearse en los pantalones. Pequeño diablo, ¿crees que el estudiar Kung Fu te da derecho a causar problemas? No olvides que eres una chica. ¿Eh? ¿No ves que soy un chico? Ojalá lo fueras. Así no estaría tan preocupado por ti. Oye, abuelo, si me enseñas todo lo que sabes tú, no tendrás que preocuparte. Has estudiado ya la cigüeña y la serpiente y otras técnicas de Kung Fu. ¿Qué quieres aprender? A pescar como tú. ¿Pero qué dices? Eso es demasiado. ¿Ves esta caña? No es tan fácil manejarla. Ni siquiera para un hombre ávid y fuerte. Es muy difícil. ¿Cómo va a manejarla una chica? Una chica no puede. Solo los hombres son capaces. Ahora verás. ¡Ay, mira, abuelo, le he dado! ¡Le di, le di! ¡Mira, abuelo, mira! Una alfaga, gata. Tienes una buena puntería, muchacha. Cualquiera podría darle a esto. ¿Quién eres tú? No tengas miedo, no voy a hacerte nada. Te has perdido, ¿eh? ¿Y tu casa? Ven, vamos a hablar. Supongo que te escaparías porque tenías hambre, ¿eh? Tengo razón. Señal de buena fortuna. ¡Alto! Y tu fuerza y tu rapidez. ¿A eso llamas pelear? Quita. ¿Listo? Sí, maestro. En guardia. ¡Ahí, ya! ¡Venga! ¡Para! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Idiota! ¿Te crees muy listo, eh? ¿Quieres recibir lecciones gratis, verdad? ¿Eh? ¿Qué dices? Solo estoy mirando. ¿Mirar? El dinero es lo único que se mira. ¿Sabes quién es mi amigo? ¿Quién es ese? ¿Quién? ¿Yo? Muchacho, tú eres un ignorante. Yo soy el hijo del maestro Liu Lai. ¡Liu Jinjo! ¿Ah, sí? A lo mejor no te has enterado. Liu Lai se ha casado hace poco. No puede ser su hijo. A no ser que seas un bastardo. ¡Claro, eso es! ¡Es un bastardo! ¡Es un bastardo! ¡Es un bastardo! ¿Te ríes de mí? ¡Pues ahora vas a llorar! ¡Quieto ahí! ¿Quieres aprender Kung-Fu, verdad? Muy bien. Pues yo te voy a enseñar. ¡Vas a morir, joven! ¡Vamos! Bastante. ¿Lo dejamos? ¿Ya estás cansado? ¡Toma! ¡Toma! ¡Pero cómo te atreves a dejarme! ¡Toma! ¡Y tú también! ¡Idiota! Ya puedes irte. Pero si te vuelvo a ver otra vez, te arranco la cabeza. ¡Largo! ¡Espera! ¿Esto es tuyo? ¡Oh! ¡Mira! ¡Se han roto todos! ¡Oh, lo siento! ¡Maldito perro! ¡Demonio! ¡Largo de aquí! La próxima vez, lo mato. ¡Hola, jefe! ¿Qué pasa? Desde que Gorilla trajo a ese perro, empezó a robar cosas de la cocina. No estaré tranquilo hasta que lo mate. ¡Gigi! Eres el único amigo que tengo. ¿Me echabas de menos? Solo te quiero yo. Charles, ¿dónde has estado? Trabajando. ¿Que has estado trabajando? ¡Eso es mentira! ¡Has ido a divertirte al gimnasio! ¿Divertirme? ¡No puedo pagar! ¡Y me pegaron! No tienes dinero para mantenerte tú y tienes un perro. ¿El cocinero dice que lo va a matar? No, es mío. Escúchame, ¿por qué no lo vendes? De esta manera, ¿no lo matarán? Si usted lo dice. ¡Perro de raza! ¡Es muy bueno! ¡Un buen perro! ¡Lo vendo! ¡Miren! ¡Es muy bonito! ¿Verdad? ¡Y muy barato! ¡Es un buen perro de raza! ¡Mira! ¡Es muy barato! ¡Eh! ¡No lo quiere! ¡Es bueno! ¿Lo quiere? Oye, desde luego no te falta cara. ¿Por qué? ¿Te has fijado en lo que dice ese cartel que he puesto ahí? No sé leer muy bien. ¿Qué dice? No sabes leer. Te lo leeré yo. Perro de raza, de orejas largas, y de color blanco ha sido robado. Se ofrece una recompensa al que encuentre al ladrón, vivo o muerto. Vivo o muerto. ¡Es mío! Esta vez no escaparás. ¿Lo ve? Sabía que había sido él. ¡Qué desvergüenza! Robar ese perro para venderlo aquí. Estás jugando con fuego. No es verdad. Me siguió. Pero se lo devuelvo. Tome. No es bastante. ¡Cogedlo! 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 ¡Vamos! Eso por robar perros. Chicos, ahora me toca a mí. ¡Eres un perro! ¡Sé bueno, perrito! ¡Eres un perro de carga! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Ahora vas a ser un perro gado! ¡Eres tú! ¿Y tú? ¿Quién eres? Ah, tú eres el que estudiaba Kung Fu. ¿Y esperabas ganar? ¡Aaah! Aaaaah! ¡Aaah! Aaaaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! Ahora sabes lo que se siente Lava blanco blanquísimo Todavía está sucio Lava Lávate hasta que brilles Te voy a lavar hasta que te brille la cabeza Basta Tú, chico, ¿por qué te metes? ¿Cómo te atreves a intervenir? Son muchos hombres contra uno solo No me parece justo Ya estás limpio ¿Qué hacéis? A por él ¿Qué hacéis? Muy bien, vamos Otra Tira ¡Adiós! ¡No, no! Ven Ahí va ¡Ay, salió fallado! Venga ¡Rápido! Entra Siéntate Bueno Eh, pruébalos Vaya Estos son mis pastelillos favoritos Están buenos, ¿eh? Escúchame Escúchame No eres muy listo Te quedaste allí Sabías que no podías ganar ¿Por qué no te escapaste? Soy mejor que ellos Pero es un territorio Y eso les da ventaja Ya Ya A mí no me engañas Tienes razón Oye, dime una cosa ¿Cómo te llamas? Yo, Ellen ¿Ellen? Alan, hombre Soy un chico Alan Naturalmente, Alan Tú de chica no tienes nada Oye, eres muy ágil Y tu Kung Fu No está mal ¿Quién es tu maestro? ¿Cuánto te cobra? Mi maestro No lo conoces Su casa está muy lejos Y su precio Es muy caro ¿Como cuánto? Una barbaridad ¿Tanto? Dime cuánto Cobra el máximo Y basta Sí Muy caro ¿Me enseñas tú? ¿Que yo te enseñe? Sí Solo si me llamas maestro Soy más grande que tú Y más fuerte Llamarte maestro Me da vergüenza Pues entonces Olvídalo Cuando no haya Nadie delante Lo haré Si no Que iban A decir mis amigos Vale Muy bien Venga la pasta Soy pobre No Está bien En ese caso Tienes que darle al maestro Cosas que le gusten Ah ¿Sí? ¿Cómo empezamos? Ojo con las manos No me toques Sí maestro ¿Qué más cosas hay para comer? Primero tienes que enseñarme algo Ahora Te enseñaré la técnica De la cigüeña Y la serpiente Así es ¿Cómo se aprende? Ah Para la técnica de la serpiente Tienes que tener fuerza Muñecas Brazos Y piernas también Porque si no Es lo mismo que un ballet Artístico Pero inútil ¿Te enteras? Ya veo Eso La serpiente se enrosca ¿Qué estás haciendo? Lo que tú has dicho Es así La víbora muerde a la rana Eso es morder a la rana Parece que te van a fusilar Abajo las manos Puño de serpiente Piernas de cigüeña Vaya por Dios ¿Y ahora qué haces? ¿Y eso es una pierna de cigüeña? Pareces un perro junto a un farol Venga Es que pesa 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 Mucho Ah También puedo ponerte más Tú eres muy fuerte No Más No ¿Por qué no más? Todo está subiendo en esta vida ¡Pesa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vas a subir muy alto! ¡Ya verás! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Quieto! ¡Quédate así! Pronto saldrá. Aún quedan tres meses. ¡Pasen y vean! ¡Pasen y vean! ¡Recién importado de Andorra! ¡El mejor entretenimiento! ¡El mejor entretenimiento! ¡Vamos! ¡Echen una mirada! ¡Las visiones más maravillosas del mundo entero! ¡Una miradita! ¡Y quedarán entusiasmados! ¡Lo más excitante que verán en su vida! ¡Vamos! ¡Anímense! ¡Y miren! ¡Solo dos monedas! ¡Y quedarás satisfecho! ¡Eso se lo garantizo! ¡Pasen y vean! ¡Señoras y señores! ¡Pasen y vean! ¡Pasen! 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 ¡El mayor invento del siglo! ¡Fijate cuánta gente! ¡Claro, hombre! ¡Mira allí! ¡Pelo arriba! ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Poen! ¡Pasen! 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 ¡Papen! ¡Pasen! ... ¡Pasen! ¡Eh, vámonos de aquí! Es fantástico. Voy a mirar. ¿Y mirar los dos? No, mira tú solo. Muy bien, allá voy. Por aquí, sigue. ¡Acaba pronto! ¿Ves ese agujero? Pues mira por ahí, por ahí. ¿Has visto algo? Nada. Pues yo tampoco he visto nada. ¡Eh, oiga! ¿Qué pasa? Aquí no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Pues yo no... ¡Venga, lárgate! Te está esperando tu mujer. Anda, ve corriendo con ella. Aprieto más. ¡Venga! ¡Largo! Y por favor, sonríe. ¡Vean este fantástico espectáculo! Oiga, esto es una estafa. Ahí dentro no hay nada. ¿Cómo? ¿No has visto nada? Solo he visto los ojos de ese. Así es. Mira, dije pelo arriba, pelo abajo. Y un botón en el centro. ¿No es eso? Eso es un ojo. Exacto. Dejó que era excitante. Por dos monedas. ¿Qué esperabas, muchacho? ¿Eh? ¿Qué ha ocurrido? Esto es una estafa. Ahí dentro no hay nada. No me digas. Imposible. Si no hay nada que ver, no pueden cobrar. Miraré yo. No hay nada. ¿Y cómo que no hay nada? Es fantástico. Vengan, vengan, vengan corriendo, vengan a mirar Muy bien hecho, menuda lección ¿Ah, sí? Eres un estúpido, necesitas muchas más lecciones Fíjese, esta sí que es grande, sí señora, pesa más de dos kilos, pero se la voy a dejar muy barata Es muy pequeña, esa sandía no pesa dos kilos ¿Cómo voy a engañarla, señora? Mire usted misma lo que pesa, mire la balanza, mírela Está mal Oiga señora, ya estoy harto, coja la sandía, págueme y lárguese, lárguese Sandías, sandías buenas y baratas Vengan aquí, miren que sandías tan hermosas, miren son todas dulces y jugosas, las mejores del mundo ¿Ah, sí? Pues claro Ah, es lo que iba buscando, ¿sirve a domicilio? Claro, ¿cuántas quiere? Seis o siete, venga conmigo Ahora mismo, las cargo y voy con usted Bien Póngame otra Vamos Coja estas también Debajo de los brazos Eso es, así Trae más Bien, bien Apriete No, no, ahí no No, se mueva ¿Qué está haciendo? Por favor Vamos, porque si se mueve, todas las sandías se irán rodando No, por favor, quíteme las sandías, no puedo moverme Eso es mucho Este es inquieto No te muevas Eso es Por haber engañado a esa anciana Lo vas a pagar No me hagáis esto, por favor No me dejéis así ¡Socorro! Tiene buen aspecto Está buena Sí, está buena, sí Quédate aquí Ahora vuelvo ¿A dónde vas? Espérame aquí Escalibre ¡Sinvergüenza! ¡Habrás, he visto! ¡Ay, cómo te coja! ¡Voy a enseñar! ¡Vamos a darle un escarmiento! Ven aquí ¡Sinvergüenza! ¡Pero tú me has creído, Golfo! Pero... ¿Pero qué pasa? Que ese mirón es espiado en el lavabo Voy a darle una paliza ¡Quítate del medio! ¡Vamos! No puede ser ¿Cómo que no? Yo no, de verdad, yo no me daba Yo he visto Hay un tipo que lleva una semana espiándonos en el lavabo Y estoy segura de que eres tú ¿Qué es eso? No, no, no es que así ¿Cómo que no? ¿Por qué no buscas mujeres más jóvenes? ¡Que no! ¡Viejas yo! ¡A por él! ¡A por él! No, 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 no ¡Gorila! 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 Eres tú, maestro. Me tenías preocupado. ¿Estás bien? Estoy vivo. Me alegro, muchacho. ¿Qué te pasa? ¿Estás herido? Te he dicho que estoy vivo, pero... tengo el cuerpo molido. A ver. Eran muchos, ¿sabes? Pero lo encajé. La costumbre de que me sacudan. Maestro, no creí que fueras un mirón. Y además te diría. Espera que anochezca. Ten más cuidado. Pues qué bien. Ah, espera. Te curaré. No. Ya me he arreglado. Tú sabrás. Descansa un poco. Yo me voy. ¡Eh! Maestro. Toma. ¿Qué es? Un pollo. Es para ti. Ese diablillo. Todavía no ha vuelto a casa. Abuelo. 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 He traído comida. Está muy cansado. Qué lástima. Me lo comeré yo. Ah. Oh. Oh, no, Dios mío. ¿Quién se habrá comido el pollo? Lo traje para envenenar a las ratas. ¿Qué? ¿Veneno? Lo cogí. ¿Lo ves? Tú eras la rata. Tienes muchos trucos. ¿Lo has visto? El mal nunca gana. Lo cogí y no te lo doy. Entonces, este muslo es para mí, ¿verdad? Abuelo. Señor Trampa, es mío. Está bien, es tuyo. No, abuelo. Tú primero. Eres una buena chica. No, abuelo. No. 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 Buenos días. ¿Dónde vas? A comprar verduras. ¡Espera! Eres idiota. Tú quieres que te mate. ¿Sigues queriendo mirar? ¿Qué dices? No he venido a mirar nada. No me hace falta. Vengo por los cuencos. Es que no te pegamos lo suficiente. Dame eso. Tienes miedo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, tú no me toques. Te toco. Te toco. Te toco, te toco, te toco. Déjame en paz. Te tocaré si quiero. Te toco. Te toco. Pobrecito dedo. Tengo unos dientes. ¿Sí? Pues te los voy a romper. ¡Gracias! El maestro me ha enseñado bien ¡Ahora vas a ver al tigre! Muy bien, por hoy te perdono ¿Qué pasa? Papá, ese gorfo ¿Qué pasa? Viene a prender, sin pagar No es verdad Yo solo estaba mirando Ah, ¿así que te gusta el Kung Fu? Sí Ah, ¿quieres estudiar Kung Fu pero sin pagar las clases? Yo lo haría, pero no tengo dinero El dinero no importa, con el valor es bastante ¿Quieres que te enseñe la técnica del bastón? Pues claro ¡Papá! ¡Calla! Dame un bastón Toma Muy bien Retiraos y haced un poco de sitio ¿Listo? Sí Me has dado muy fuerte No mucho Aprende a defenderte y avanzar Adelante No tengas miedo Vamos Intenta golpearme ¿Eh? ¿Lo habéis visto? Fíjate Cómo le ha dejado ¿Lo veis? Ya os dije Que para el bastón Hace falta un buen juego de piernas Este tipo es un buen ejemplo Si no seguís mis consejos Acabaréis como él No está mal En Kung Fu no hay que tener miedo ¿Otra vez? Sí ¿Preparado? Eso está bien Sí Levántate Sigue peleando Cuando yo estaba aprendiendo Kung Fu Me pasaba igual Es cuestión de práctica Así que... ¡Vamos! 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 Me duele el corazón Así bien Cuando mis alumnos no me pagan También me duele a mí Ahora Yo ataco Y tú te defiendes ¡Vamos! Eso se llama mil golpes Con una mano ¿Comprendes? Sí ¿Duele, eh? Eres como un crío Aprendes Kung Fu Y crees que puedes vencer a todos Cuando vi lo bien que lo hace Liu Quise aprender de él Liu no sabe manejar el bastón Yo con mi caña de pescar Solo tres golpes Y le rompo una pierna Vaya ¿Qué dices? ¿Conoces al maestro? Pues claro, hombre Somos íntimos amigos ¿Quién es? ¿Sabes dónde vive? Ah, pues vive en... ¿Por qué lo preguntas? Quiero que me enseñe Oh ¿Por qué has hecho eso? ¿Yo quién soy? ¿El maestro? Exacto ¿Para qué quieres otro? Eres mi maestro Pero quiero aprender a manejar la caña de pescar ¿Y no puedo enseñarte yo? ¿Lo harías? Los maestros estamos para enseñar Enséñame Qué lío ¿Y ahora qué hago yo? Mira esto Así de fácil Fácil, dices ¿Es verdad que parece que estoy pescando? Sí Ven aquí Estos ejercicios son los primeros en esta técnica Es como si pescaras ¿Entiendes? Ahora tú Eh, maestro ¿Qué viene ahora? Creo que te he enseñado demasiado por hoy Venga, sigue trabajando Y ahora ¿Quién me enseñe a mí? Hermana Han pasado diez años ¿Por qué has venido a verme? El maestro me ordenó hacerlo Cuando salgas de aquí ¿Qué vas a hacer? Algunas cosas Tengo algunas cosas entre manos No tendrás tiempo para eso El maestro ha dicho Que en cuanto estés libre Tengo que llevarte ante él Si otra vez vuelvo No olvidaré estos diez años Tengo que vengarme Siempre serás un ladrón Ya sabes Ya sabes que hay fuera Hay muchos que te esperan No he desperdiciado estos diez años Mi kung fu es distinto Aunque ellos no vengan Yo los encontraré Chucho Alan Alan Eh, anciano Soy tu hermano de kung fu ¿Tú mi hermano? ¿Quién es tu maestro? Es Alan Tú eres Yu 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 ¿Tu maestro es Alan? Somos hermanos. ¿Lo ves? ¡Les has dado a los tres! ¡Es fantástico! ¡Lo haces muy bien! ¡Ahí va! Además, es una técnica muy útil. Sí, es una buena forma de pescar. Oye, el maestro no está. ¿Por qué no practicamos? ¿Qué dices? ¿Quieres practicar conmigo? Sí. ¡Oh, no! Yo ya soy muy viejo. Podrías hacerme daño. No te haré daño. Para eso somos hermanos. ¿Un poco? ¿Eh? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Bueno! Bien, vamos. Un momento. Te ruego que no olvides que eres más joven. No te preocupes. Te he dado. Lo siento. Lo siento. Te descuidaste. Es igual. Otra vez. Lo has vuelto a intentar. Pero soy más rápido. Tú ganas. No puedo creerlo. Sí. Has fallado. Ahora mira esto. Ya. Oye, qué fuerte eres. Me parece que no puede ser un hermano. Entonces, ¿quién soy yo? Qué extraño. El maestro del maestro. Eres buen observador, sal del agua. Aquí entre nosotros, tu maestro Ellen es mi nieta. Ah, por eso estaban aplastados los peces. ¿Cómo te has dado esos golpes? Peleando con el maestro Liu. Es un hombre cruel. Esos golpes podían haber sido mortales. Bueno, no te pegó con demasiada fuerza. Si no, habrías acabado con esos peces. Y todo porque no tengo dinero. Eh, maestro, por favor, ¿quieres enseñarme? Pero no podré pagarte mucho. Bien. Pero... Prométeme que no se lo dirás a él. Sí, sí, sí. Muy bien, maestro. Bueno, en el Kung Fu se usan ojos, manos, muñecas, piernas y aliento. El poder y la energía. No olvides nunca que debes sostener bien el bastón. La caña de pescar es tanto un bastón como una lanza. Su técnica incluye... pinchar, cortar, retorcer, rasgar. Mira esto. Mira esto. ¡Vaya! 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 Es increíble. Se han roto todas las monedas. Maestro, ¿llegarás a enseñarme? ¿Crees que podrías cascar un huevo? ¿Un huevo? Eso es fácil. Me sobra con un dedo para hacerlo. Bien, vamos a ver si eres capaz de cascar este huevo. ¡Vamos! Maestro, ¿puede alguien romperlo? Claro. Fuerza y potencia son la base principal de esta técnica. Tus brazos y tus muñecas no tienen fuerza. No puedes cascar el huevo. Así que debes esforzarte. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! Sirva. Sirva. Sirva, tienes que presentarte ante nuestro Maestro. Quiere verte. Hermana, déjame. Tengo asuntos que resolver. Déjame en paz. No soy tu hermana. Y si no vienes conmigo por las buenas, tendré que obligarte yo. Te va a costar mucho trabajo. Hermana, no he desperdiciado estos diez años. Hermana, cometes un error. Déjame arreglar mis asuntos primero. Ni hablar. Sirva, suelta. Te dije que me dejaras. Sirva. Lo siento, me obligaste a esto. ¡Eh! ¡Eh! ¿Tú, qué haces? No le pegues a esa mujer. ¡Eh, tú! ¿Dónde ibas? No te importa. Déjame en paz. ¿Está bien? No es nada. Ah, ¿tienes prisa? Ya te he visto. ¿Crees que eres muy bueno? Muy bien. Pues ahora verás. ¡Y ya! Ah, ¿sabes luchar? ¿Tú, qué haces? ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya bebé! ¡Ya bebé! ¡Ya bebé! ¡Ya bebé! ¡Ya bebé! ¡Ya bebé! Tal vez aprendas con esto. Antes de ayudar a otro, aprende a salvarte tú. ¿Estás herido? No, estoy bien. Eh, ¿y tú? ¿Estás herida? Sí, la pierna. ¿Dónde vives? Te llevaré a tu casa. ¿Qué clase de Kung Fu utilizó? Es una especie de judo. Esta clase de Kung Fu utiliza la fuerza del oponente contra él mismo. Así los que quedan atrapados no pueden evitar la caída. Oye, enséñame la forma de combatirlo. Ojalá pudiera hacerlo, pero no sé. Tal vez haya otra forma. Aprende de los movimientos de los gatos. ¿Sabéis tanto los gatos? Bueno, vamos a ver. Eso está muy bien. Más difícil. Hay. 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 ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Ya lo tengo! ¡Te vas a matar! ¡Te vas a matar! Los gatos cazan ratones empleándola de lojita ¿Qué haces? ¿Estás loco? A trabajar ¡Deprisa! 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 Falta una silla ¿Dónde está? ¡Ah! Está aquí Papá Mi propio hijo ¿Qué te pasa ahora? ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Trae! Hay que ver lo lento que eres ¿Qué te parece? No está mal Las técnicas de nuestro maestro son fantásticas ¿Qué va? Son una mierda Esas técnicas son para niños pequeños ¿Qué? Mira Ahí está el saco de harina ¿Qué saco? ¿Ves? Ha vuelto ¿Qué te haces a decir eso? Mi maestro es el mejor ¡Eh, muchacho! Hola Hacía mucho tiempo que no venías por aquí Muy bien Cuando quieras puedes venir Es un placer darte lecciones aunque no pagues ¡Toma esto! ¿Yo? No, gracias Venga, hombre Está bien Para darte ventaja Me vendaré los ojos ¡Adelante! ¿Sabes una cosa? Le caes bien a mi padre Ya no volverás a robar lecciones ¡Toma! ¡Venga! ¿Listos? ¿De qué tienes miedo? Vamos Te está esperando Si te vendas los ojos Te puedo hacer daño ¿Ah, sí? No te apures Te podrían dar un premio Bueno, como tú quieras Un momento ¡Un momento! ¡No os perdáis esto, chicos! ¡Eso! ¡Mirad bien y aprended! ¡Cuidado! Papá, ¿estás bien? ¿Te ha hecho pupa? ¡Soltadme! ¿Qué pasa ahora? ¿Estás ciego de verdad? ¡Sí! Te duele el corazón, ¿eh? No te esfuerces Sé más que tú ¡Oh, no te esfuerces! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Esto se llama el pez grande pica el anzuelo. ¿Eres pescador? Un poco. Yo cojo los peces a mano. ¿Sí? Pues te voy a romper las manos. ¡Muy bien! Oye, yo solo te toco y tú quieres romperme los huesos. Muy bien. Fue un error. Solo te he tocado. ¡Vale! ¡Maestro! Solo te he tocado, ¿no? ¡Papá, hazme! ¡Aaah! ¡Papá, qué te han hecho! Esa técnica se llama pínchale al marrano. Reconocerás que no te he dado porque no he querido. ¡En guardia! ¡Cortar! ¡Cabastar! ¡Descarrar! ¡Repacer! ¡Pinchar! ¡Papá! Maestro Liu, me parece que recuerdan los mil golpes con una mano. Es útil de verdad. Maestro, ¿cómo estás? ¿Dónde te habías metido? Por ahí, enseñando. ¿Cómo va tu Kung Fu, eh? Bien. Tendrías que verlo. Demuéstralo. ¿Qué? ¿Qué quieres ver? ¡Ah! ¡Ah! ¡El pez grande picaranzuelo! ¡Ajá! Eso es. Una demostración. ¿Lo que me enseñaste? Sí, lo que yo te enseñé. Oye, ¿quién más te ha enseñado? ¿Y por qué voy a hacerlo? ¿Qué dices? Un solo movimiento no sirve. ¿Qué estás diciendo? Nada, tonterías. Este Kung Fu, es fácil. Basta una mano. ¿Qué tiene de difícil? ¡Suscríbete! ¡Eh, maestro! Esta técnica de la caña de pescar es muy útil, de verdad. ¿Qué tal mi posición? ¡Ja, ja, ja! Estoy progresando. ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado con mi cabeza! ¿Estás bien? Muy bien. Maestro, los errores son muy útiles. Nos sirven mucho para aprender. Oye, vamos a dejar los bastones. ¿Y si luchamos? ¿Luchar? Sí, venga. Bueno. ¿En qué estilo? ¡Puño de serpiente! ¿Así que piensas que para estudiar Kung Fu basta con una mano sola? ¿No dijiste eso? ¿Que un solo movimiento no sirve? ¡Yo no soy sordo! No me tocarás nunca. ¿Estás muy seguro? Pues ahora vas a verlo. Eso será. Si yo me dejo. Si no, no podrás ni acercarte. Ja, eres un fanfarrón. ¿Seguro? Si te atizo, perderías tu fama. ¿Tú a mí? Eso ni en broma. ¿Ah, sí? Bueno, te daré una lección. ¡Ah! ¡Nos, no te daré una lección! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién te ha enseñado eso? Un gatito ¡Suscríbete! 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 Hola, chaval ¿Te ha pasado algo, chico? ¿Se ha metido alguien contigo? Tal vez puedo ayudarte Déjame en paz No te pongas así conmigo Solo quería ayudarte ¿Sabes dónde está, Bamboo Slop? Sí, ahí Sigue todo recto Y luego tuerce a la derecha Gracias Gracias ¡Suscríbete! 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 Ellen, 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 aquí está el abuelo con un pollo para la cena. Es lo mejor que te... Yuyo, aquí estoy. Sirva. Es demasiada comida. No había pensado quedarme a cenar contigo, eres muy amable. Comprendo. Después de diez años te gustará más la comida de la cárcel. Diez años. Hace diez años tú me venciste en combate. Me mandaste a prisión. Lo he pasado muy mal. Menudo historial tenías ya para entonces. Acusado de robos, de secuestros. Y además mataste a mi hijo. No, durante estos diez años solo he pensado en matarte por la muerte de mi hijo. Muy bien. No necesitamos desafiarnos. Si quieres, ahora mismo podemos luchar. Veremos quién sobrevive para disfrutar de la cena. No, 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 no. No podrías manejar el bastón como yo. Aunque te entrenases durante veinte años. No, 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 no. ¡Suscríbete! Ya lo ves, voy a ser yo el que cene esta noche. Ya ves, en este tiempo he aprendido lo suficiente para vencerte. Deja de hablar y mátame de una vez. Vaya, qué valiente. No pienso esperar más. Maestro, ¿estás bien? Otra vez. Pero bueno, ¿no te da vergüenza? Te atreves con las mujeres y con los viejos. Eres un entrometido. Siempre estás buscando líos. Te volveré a pegar. ¿Qué estás diciendo? La otra vez yo no te conocía, pero ahora vas a ver. Te voy a enseñar a usar esto. Ya. 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 Has perdido el bastón. La cosa ha cambiado. Estaba seguro, sin un bastón en la mano eres un cobarde. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¿Entonces vosotros? ¡Grocero! Pegas a los muchachos y a los viejos. ¡Pues te voy a matar! ¡Ah! ¡Abuelo! ¡Ah! Maestro, ¿estás bien? Estoy bien. Maestro, espero que ese tipo no te haya hecho daño. ¡Déjanos en paz! ¡Ahora! Cal... ¡Ahora! Pat Levantaje a los cielos...